Internacional Inglaterra. El parlamento británico rechaza legalizar la eutanasia. Los parlamentarios británicos han rechazado el último intento de legalizar la muerte asistida a eutanasia en Inglaterra y Gales, tras un debate en el que se presentaron tanto casos individuales como argumentaciones generales. Los diputados presentes, 448 de los 650, votaron mayoritariamente 330 por 118 en contra del derecho al suicidio asistido. Este año el parlamento rechazó una legislación parecida, si bien desde entonces han aumentado los casos de británicos enfermos que han recurrido a la justicia para reclamar un pretendido derecho al suicidio asistido, así como los viajes a clínicas especializadas en el extranjero, como dignitas en Suiza. La proposición de ley que fue revocada en primera lectura tras un intenso debate había sido introducida a título personal por el laborista Rob Myers, que abogaba por legalizar para dar opción a los enfermos terminales a morir con dignidad. El texto propuesto habría facultado a los médicos a prescribir una dosis letal a los pacientes con una perspectiva de vida de menos de seis meses, que lo hubieran solicitado. Como salvaguardas, cada caso habría sido supervisado por dos médicos y un juez del Tribunal Superior, y el enfermo habría tenido que ingerir sin ayuda los fármacos y los doctores habrían podido negarse a recetarlos. En virtud de la ley del suicidio de 1961, actualmente es ilegal en Inglaterra y Gales, ayudará a alentar a una persona a poner fin a su vida y está penado con hasta 14 años de cárcel.